La original cerveza de raíz saldaña desde 1968, 100% artesanal. La más natural que cualquier otra bebida gasificada. Tómala muy fría en tus restaurantes favoritos, abarroteras y tiendas. Es tan deliciosa que puedes disfrutarla en el bañario, playa, día de campo, junto con tu comida favorita. En esta primavera, hidrátate y dile adiós al calor. Tómala en sus diferentes sabores, manzana, naranja, grosella y su tradicional cerveza de raíz. La original, orgullosamente tapatía, cerveza de raíz saldaña. El diablo vino a hablar, 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 el diablo vino a hablar